Hola, soy Martina de martinaturalbienestar.com. En el vídeo de hoy quiero hablarte de la acupuntura. La acupuntura es una gama de la medicina tradicional china, como son la moxigustión o el masaje de tuina, por ejemplo. Dicha medicina sostiene que tenemos en nuestro cuerpo 14 meridianos energéticos, por los que fluye el chi, nuestra energía vital. El objetivo principal de la acupuntura es reequilibrar dicha energía. Se cree que un dolor o una patología, una enfermedad, es un estancamiento o un bloqueo de dicha energía. En el vídeo de hoy voy a decirte solo algunos de los síntomas, alguna enfermedad o alguna situación que puede tratar la acupuntura. Una de ellas, por ejemplo, para empezar, sería la ansiedad. Hay unos puntos concretos en unos meridianos concretos que ayudan a bajar la ansiedad. El insomnio también es algo que se puede mejorar practicando la acupuntura, tratándose con acupuntura. Hay diferentes tipos de insomnio y cada uno es un diagnóstico energético diferente, pero sabiendo bien el diagnóstico se puede tratar con acupuntura perfectamente. También algunos dolores articulares, como son la artrosis, la artritis, o algunos dolores musculares, como alguna tendinitis o alguna contusión muscular, responden muy bien a tratamientos con acupuntura. La acupuntura también funciona perfectamente haciendo prevención o tratando los síntomas principales del periodo menopáxico de la mujer, como son los sofocos o la sequedad vaginal, o la irritabilidad, por ejemplo, el insomnio. También la acupuntura ayuda a regular ciclos menstruales, a regular algunas funciones hormonales y también ayuda a mejorar la fertilidad, tanto de los hombres como de las mujeres. La acupuntura también está indicada en algunas adicciones y también funciona bien con infecciones de repetición, por ejemplo, infecciones de repetición de orina o también algunas alergias o rinitis típicas de invierno, bueno, estas de repetición tan típicas y tan comunes. La acupuntura va muy bien para minimizar algunos de los problemas o algunas de las consecuencias que provocan tratamientos para el cáncer. Por ejemplo, la caída del pelo, los mareos o la falta de hambre funcionan muy bien tratándose con acupuntura. Estas son solo algunas de las situaciones que puede mejorar haciendo acupuntura, pero hay muchas más. Si estás interesado, no dudes en rellenar el formulario de contacto de mi página web martinaturalbienestar.com. Tan pronto sea posible me pongo en contacto contigo y te respondo a las dudas o las preguntas que puedas tener. Muchas gracias y hasta el próximo vídeo. ¡Gracias!